Ya que estoy aquí, bueno, primero que nada, corran al tiktok, Liz Elizondo con P al final, este, acabo de subir un tiktok que no me salió, o bueno, más o menos lo intenté, pero acabé de los brazos y del abdomen bien adolorida, este, tenía rato queriéndoles compartir esto, me mandaron de acrílicos garza, este sombrerito, vean nada más, es el sombrerito de bimbomba, y no es todo, porque tiene color neón, vean, vean qué bonito, ¡Auch! Está bien padre, Urix, acrílicos garza, y ahí dice bimbomba, está bien padre, ¿a poco no? Miren, ay, una disculpa ahí por todo el mugrero, gracias acrílicos garza, miren, ¿a poco no está yo bonito? El sombrerito, el sombrerito que es un pastelito de bimbomba, ahí está, también tengo algo que me ha durado de ellos mucho, que es un portabrochas, la verdad, lo que se les ocurra, pueden mandarlo a hacer, ellos nos hicieron también la caja del show del 7, para meter a los ratoncitos, ellos también nos lo hicieron, pero ustedes pueden pedir lo que se imaginen, y miren ahora con este efecto neón, queda increíble, pueden mandar a hacer zapateras, portarelojes, para los labiales, para su maquillaje, todo, todo lo que se les ocurra en acrílicos garza.